Y esta es la canción de las palabras que se dice son agudas para mí no hay ni una duda porque llevan el acento en la última sílaba Y es que llevan el acento en la última sílaba Y yo digo tres palabras que me ayuden a entender Y a ver, ¿quién de ustedes me puede decir tres palabras que lleven el acento en la última sílaba? Yo, 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 reloj, papel, a destruir el sílaba Y esta es la canción de las palabras puras y dicen son agudas para mí no tienen cura porque llevan tildes y terminan en, en ese o vocal Es que llevan tildes y terminan en, en ese o vocal Y digo tres palabras que me ayuden a entender Y ahora nos concentramos porque tenemos que decir tres palabras que lleven tilde en la última sílaba Mmm, tres palabras, a ver, a ver Ay, no me sale nada Yo, yo sé Acción Capitán Café Y también sé otra más Francia No, no Pero Francia no lleva tilde en la última sílaba No, pero en Francia habla en el francés Y esta es la canción de las palabras que se dice son agudas Para mí no hay ninguna duda Porque llevan el acento en la última sílaba Es que llevan tildes y terminan en, en ese o vocal Y siempre, pero siempre llevo acento al final Y siempre, pero siempre llevo acento en el final ¿Les gustó el tema? ¿Lo quieren cantar con sus amigos? Les dejo el link del karaoke ¡Que se diviertan! Y esta es la canción de las palabras que se dice son agudas Para mí no hay ninguna duda Porque llevan el acento en la última sílaba Y es que llevan el acento en la última sílaba Y yo digo tres palabras que me ayuden a entender